El mundo del espectáculo, especialmente en la música regional mexicana, está lleno de talentos emergentes y consolidados que no solo compiten por la atención del público, sino que también a menudo se ven envueltos en controversias y rivalidades. Una de las más comentadas recientemente es la tensión entre Cari León y Christian Nodal, dos figuras prominentes en la escena musical. A través de declaraciones públicas y sutiles gestos, ambos han dejado claro que no tienen intenciones de colaborar, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y de la prensa. En este análisis, profundizaremos en los posibles motivos detrás de esta enemistad y cómo ha afectado sus carreras y percepciones públicas. La declaración de Cari León y su impacto Cari León ha sido muy explícito en sus declaraciones sobre su postura respecto a colaborar con Christian Nodal. En una entrevista reciente, mencionó que no está en sus planes, ni en los de Nodal hacer un dueto, enfatizando que prefiere trabajar con personas con quienes tiene una amistad y una conexión genuina. León también suprayó que en la actualidad, muchos artistas hacen colaboraciones motivados por el beneficio económico, pero él cree firmemente que el respeto a la música debería ser la prioridad. Según él, si se respeta la música, las recompensas monetarias llegarán de manera natural. Esta declaración no solo generó un fuerte impacto entre los seguidores de ambos artistas, sino que también encendió las alarmas sobre una posible rivalidad. Cari León y Christian Nodal son dos de los artistas más influyentes en la música regional mexicana, y la idea de que no estén dispuestos a trabajar juntos sorprendió a muchos. La diferencia de opiniones sobre cómo abordar la música y las colaboraciones podría ser una de las causas principales de esta tensión. Antecedentes y rumores Un no rotundo y resentimientos Los rumores sobre una enemistad entre Cari León y Christian Nodal no son nuevos. Según diversas fuentes, se dice que cuando Cari León comenzaba su carrera, se acercó a Nodal para proponer una colaboración. En ese momento, Nodal ya era ales. Influencia de J Balvin y conflictos indirectos Otro factor que podría haber contribuido a la frialdad entre León y Nodal es la amistad de Cari León con J Balvin. El cantante colombiano ha tenido públicamente desacuerdos con Nodal, lo que ha añadido una capa adicional de complejidad a la situación. En una ocasión, Nodal lanzó una canción en respuesta a las críticas de J Balvin, lo que mostró claramente que no temía responder a los conflictos de manera abierta y directa. Esta confrontación pública entre J Balvin y Nodal pudo haber influido en la percepción de León sobre Nodal, especialmente si consideramos que las amistades y alianzas en la industria musical a menudo afectan las relaciones profesionales. El respaldo de León a J Balvin podría interpretarse como una alineación tácita con la postura de Balvin, especialmente considerando que en el mundo del espectáculo, las lealtades pueden ser tan importantes como el talento. La asociación de León con Balvin podría haber reforzado su decisión de distanciarse de Nodal, tanto a nivel personal como profesional. La relación de Nodal con Ángela Aguilar, un tema sensible La vida personal de Cristian Nodal también ha sido un tema de gran interés para el público y los medios de comunicación. Su relación con Ángela Aguilar, otra figura destacada en la música regional mexicana, ha generado una serie de comentarios y controversias. Tras su ruptura con su anterior pareja, la trapera argentina Casu, con quien tuvo una hija, Nodal comenzó una relación con Ángela Aguilar, lo que fue recibido con críticas por parte de algunos sectores del público y del espectáculo. Cari León, por su parte, no ha hecho declaraciones directas sobre la relación de Nodal y Aguilar, pero ha mostrado su postura a través de acciones sutiles. Por ejemplo, se rumora que León apoyó indirectamente críticas hacia Nodal en redes sociales al darle, me gusta, a comentarios negativos sobre el cantante. Este tipo de comportamiento sugiere que León no solo está en desacuerdo con Nodal en términos profesionales, sino que también podría tener objeciones personales a las decisiones debida de Nodal. Reacción del público y los medios, un espectáculo de opiniones La rivalidad entre Cari León y Christian Nodal ha generado una ola de reacciones entre el público y los medios. Los seguidores de ambos artistas han expresado sus opiniones en redes sociales, con algunos apoyando a León por su postura de autenticidad y respeto hacia la música, mientras que otros defienden a Nodal y critican la aparente falta de profesionalismo de León al rechazar una colaboración. Los medios de comunicación han seguido de cerca esta polémica, publicando artículos y análisis sobre las declaraciones de ambos artistas y las posibles razones detrás de su distanciamiento. La narrativa de una rivalidad entre dos de los nombres más grandes de la música regional mexicana ha capturado la atención de muchos, convirtiéndose en un tema de conversación recurrente. Nodal fue el primero que dijo que no quería, además que ni falta le hace, Nodal sí canta bien y bonito, que ya deje de colgarse de cantantes famosos y haga sus propias canciones. Está bien, pues no tiene por qué, hace algunos años lo mismo dijo Nodal, como que no quería colaborar con Grupo Firme, como que los dos son igual de creíditos. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes. Además, el hecho de que ninguno de los dos artistas haya dado una explicación detallada sobre los motivos de su distanciamiento ha dejado espacio para la especulación. Las audiencias están ansiosas por más información, y cada nueva declaración o acción de León y Nodal es minuciosamente analizada en busca de pistas sobre su relación. La aparente rivalidad entre Cari León y Christian Nodal es un reflejo de cómo las diferencias personales y profesionales pueden influir en la industria de la música. Aunque ambos artistas han alcanzado un gran éxito en sus carreras, sus caminos parecen estar marcados por una serie de desacuerdos y diferencias irreconciliables. La negativa de León a colaborar con Nodal, su amistad con J Balvin y las críticas sutiles hacia la vida personal de Nodal sugieren una ruptura que va más allá de lo puramente profesional. En conclusión, la situación entre Cari León y Christian Nodal es un claro ejemplo de cómo las relaciones en la industria de la música pueden ser complejas y multifacéticas. Desde rumores de rechazos de colaboración hasta diferencias en la manera de abordar la música y la vida personal, muchos factores han contribuido a esta aparente enemista. Aunque el público y los medios de comunicación continúan especulando sobre las verdaderas razones detrás de esta rivalidad, lo que es seguro es que ha capturado la atención de muchos. ¿Y tú, qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Cari León tiene razón al mantenerse alejado de Christian Nodal? ¿O piensas que deberían dejar de lado sus diferencias y colaborar para el disfrute de sus fans? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cuál de estos artistas prefieres y por qué. La historia continúa desarrollándose y estamos ansiosos por ver qué sucederá a continuación en este fascinante drama del mundo de la música regional mexicana. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.